Estoy en el armario de Agatha Ruiz de la Prada, que lo ve el público por primera vez y además es el primer armario que sacamos. No, y además solamente lo ve porque yo soy amiga tuya desde hace 30 años. Y a nadie más del planeta Tierra le enseñaría yo un armario que no fuera a Carlos García Calvo. Esto quiero que quede claro. Este traje solo me lo he puesto una vez, que fue para ver al príncipe Carlos de Inglaterra y a Camila. En cambio este traje es completamente nuevo porque es el traje de la fiesta de Telva. Mira, mis besitos de siempre, este traje. Este me encanta, el traje de los pingajines estos, es el ecológico, ¿no? Este me encanta, pero es un poco, es el corazón del revés, ¿no? Claro, este es un bolsito de noche, que siempre, y además lo tenía perdido, la verdad, que ordenando esta mañana el armario lo he puesto. O sea, que has ordenado el armario especialmente para nosotros. Por ejemplo, esto me lo puse en mi último desfile, que era para anunciar mi perfume, mi perfume beso. Y luego tengo muchas cajitas llenas de... Esto me lo puse el otro día en la fiesta de Telva. Tengo esto que suele estar lleno, ahora no sé por qué está vacío, estarán por ahí. Pero esto es una cosa que me encanta, que yo pongo aquí todas. Ahora me ha dado mucho por ir con diademitas de estas. Siempre estoy desesperada con qué ponerme, lloro, digo, no tengo nada que ponerme y tal.